Dentro de los casos que confirmó anoche el Presidente de la República, se reporta el primero de Baja Verapaz, por lo que las autoridades dieron una conferencia de prensa esta mañana, y es Kellen Morales quien nos brinda los detalles. Adelante. Gracias a todos y todas. El día de hoy, como habíamos estado indicando, esta noticia de tener un caso positivo por coronavirus en el departamento de Baja Verapaz, ubicado en el Distrito de Salud de Granados. El día de ayer fue parte de la información de la conferencia que dio el señor Presidente de la República, cuando en la región se mencionaba 17 casos, estamos ya incluidos con el primer caso de coronavirus en Baja Verapaz. Esto fue una situación que ya nosotros habíamos tomado una muestra el día miércoles, sin embargo, este caso el día miércoles nos habían reportado negativo, que ese día comenzó con síntomas. Sin embargo, la persona se complicó en sus síntomas y fue remitido al hospital de Guatemala el día sábado. El mismo día sábado le volvieron a tomar la muestra porque estaba empeorando de síntomas y ya esa muestra fue reportada el día de ayer como positivo. Así que esta persona no está en Granados, sino ya está trasladada al hospital respectivo de la capital. Ya nosotros desde anoche y el día de hoy estamos en investigación activa de los contactos que se han tenido. Se ya ha aislado a la familia, ya a los contactos de la familia y en esas acciones estamos en este momento. Obviamente se van a seguir investigando el mismo municipio y en búsqueda de casos. Así que, estimados todos de Baja Verapaz, el área de salud está pasando de la fase de contención a la fase de mitigación del tema del coronavirus. Esto, la mitigación significa que ya tenemos casos, que ya tenemos que extremar las medidas de seguridad. Todo lo que se les ha indicado ya se tuvo un mes para practicar y ahora es que estamos en serio con todas las medidas sanitarias, con todas las medidas de aislamiento social, con todas las medidas de aislamiento domiciliar. Y en este momento sí empezamos a trabajar exacta y estrictamente el tema de cuarentena, que significa que ya posibles casos sospechosos deben estar resguardados en sus casas. Ya hemos dicho a la saciedad, las reuniones que no deben darse, aglomeraciones, se deben de evitar, se debe de evitar andar en la calle. Si andamos en la calle con mascarilla adecuada, preguntar al personal de salud la forma de utilizar la mascarilla, la forma de desinfectar la mascarilla si es necesario. Gracias.